Muy buenas tardes para todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el día de hoy hay un nuevo carro en el canal. No, el carro no es mío, pero va a estar 100% en el canal absolutamente todo lo que le vamos a hacer el carro. Por lo tanto, me disculpo si me veo todo tirado, estaba lavando el carro, que no es mío. Pero, para no hablar mucha mierda, vamos a verlo. Yo creo que las palabras que más yo voy a decir en este canal van a ser Les quiero enseñar el carro nuevo de Cristian. Y con ustedes, el carro nuevo de Cristian. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Cristian está teniendo un buen día, ahora mismo. Ok, Cristian, ¿cuántos meses duró el anterior? Vamos a hablar claro. Noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, cinco meses. Sí, porque cuando grabamos el video del último carro de Cristian fue en noviembre. Y antes de ese, ¿cuánto duró el negro? Cuatro meses. Ok, el negro era 2016 y el blanco era 2014. So, fuiste del 2016 a 2014 y ahora estás en el 2018. Sí, porque yo no creo en lo de ir para atrás ni para coger impulso. Exacto, ahora estás en el 2018. Eso es correcto. Ok, so, ahora literalmente se compró otro Mustang 2018. La excusa es porque ya se cansó del otro. Fue como que tú sabes que ya me curé lo que quería curar. Porque era de los foquitos, yo no quería de los foquitos. Ajá, el que quería tener un GT con la parrilla GT500, lo tuvo ya próximo. ¿Cuál es el próximo? Fucking 2018. ¿Por qué? Porque estas jodidas mierdas corren con cojones. Y obviamente automático, porque recuerda que el automático es el 10 cambios, ¿verdad? Que eso está estúpido. So, origi... Tú sabes, vamos a ver, claro. El 2016 corría bastante bien. Corría bastante bien. La fábrica era una vaca. ¿Pero tú consideras que el blanco era más rápido? Stock to stock, sí. Ah, pues. Claro, sí. Obviamente fabrica contra fábrica, pues sí, el negro era más rápido. No, al revés. ¿Al blanco? El blanco es más rápido que fabrica. A ver, ¿para qué arajo? Pero el blanco era más rápido. Pero el punto es... Pero esto está cabrón. La realidad es que... Esta caja nueva, los focos nuevos, el look nuevo, bonete distinto, bumper distinto. Realmente está bien lindo. Que conste que si desde ahora están diciendo esos aros están feos en cojones... Cristian está completamente de acuerdo con ustedes, llamando a pedirle aros nuevos. Cuando suban este video va a tener... Exacto. Técnicamente, cuando ustedes estén viendo este video, ya él tiene los otros aros montados. Él está como que, mira, vamos a grabar, pero no puede subir el video hasta que ya yo no tenga los otros aros. Porque yo quiero estar consciente de que ya no tengo estas cosas feas. Size 10 y 20. ¿Esto es 20? 20. 20. Entonces, eso significa que próximamente ya van a ver los aros nuevos montados. Porque obviamente vamos a hacer un video de montando los aros nuevos. Entonces, lo que viene para rápido... Porque no vamos a entrar en detalle de decirle 5 litros, toda la información. Porque realmente ha sido la misma cosa en los últimos 3 carros. Mismo motor. Lo que sí, obviamente los interiores son distintos. Eso se lo vamos a enseñar. El motor también... Pues la tapita del motor es distinta también. Obviamente eso se lo vamos a enseñar también. Pero de cantazo para que sepan. Aros nuevos. Vienen los splitters a la vuelta y redonda. Mandó a pedir un spoiler que ya le llegó. Un spoiler nuevo para el carro. Y headers, ¿verdad? Tú mando hasta pedir headers. Ok, sí. Pidió headers también. Por lo tanto, ya hay un par de modificaciones ahí. Ya hay un par de modificaciones. Pero, claro, sí la... Sí. A mí me gusta esta tapa. Está bien linda. Esa es un cojón. No, es que la realidad es que es impresionante. Porque aunque es el mismo 5 litros de los carros anteriores. Por alguna razón, se ve más grande. Con... De la manera que está montado en esta caja. Versus el anterior tuyo. Y la realidad es que está bien chulo. Lo primero que Christian estaba diciendo que se percató es... Que el bonete... Él estaba de mal humor porque el bonete estaba descuadrado. Y cuando abrió el bonete nos percatamos que no estaba descuadrado. Es que le falta esta goma en el otro lado. Y pues, con esa goma se vuelve... El bonete cuadra en su lugar. Lo que sí vamos a hacer ahora, porque hay que aprovechar... El carro llegó y me llamó. Mira, necesito hacer esto. Y es de una mierda de cantazo aquí que ustedes lo pueden ver. Y eso lo vamos a sacar. Y ya. Y con eso, Christian se va para su casa. Y cuando ustedes vean el video... Ya tienen aros montados. Y ya la próxima vez lo están viendo con los aros montados. No sé cuándo monte los headers. Cuando lleguen. ¿Qué tal lo viene? Ok. Cuando lleguen... Pero lo van a ver primero aquí. No es mío, es mío. No, no. Lo importante es que obviamente la lógica me dice... Mi instinto maternal me dice que Rami te va a montar los headers. Por lo tanto, técnicamente, espero que algunos de mis carros... Ya los hayan bregado para ese entonces. Porque va a ser como que... Yo sé que tú vas a encontrar el espacio en tu corazón para el metoturno. Ah, un carajo. Pero de todos modos va a quedar cabrón. De verdad, el carro se oye de lo más bien. Como pueden haber escuchado, se oyen súper bien. A mí me gusta cómo se oye fábrica. Pero con los headers va a sonar bien cabrón. Y el chiste es que yo estaba cuando le dijeron a Cristian... Ah, yo conseguí estos headers, bla, 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 bla. Me costaron tanto. ¿En serio? Sí. ¿Te llegó el carro? No, ya pedí los headers. ¿Qué? Sí, ya yo pedí los headers. No le llegó el carro. Por lo tanto, él pidió los headers hace como dos semanas. Y el carro le llegó hoy. Digo, hoy... Hoy 3 de abril. Hoy 3 de abril. Porque no sé cuándo este video... Yo le pedí en vez de... Ajá. No sé cuándo el video suba. Sobre el 3 de abril, Cristian le llegó el carro. Y el 20 de marzo fue que pidió los headers. Pero la realidad es que el carro está de limbo. Una persona decidida. Sí. Sí. Él sabía lo que quería. A ver, te lo voy a enseñar aquí. Obviamente, 25 caballos de fuerza ahí. Si alguna vez ustedes piensan que el carro de ustedes es lento. Y están pensando meterle nitro. No le metan nitro. Compren un remo. Y se acabó. Entonces... Pues... No me recuerdo si yo les enseñé los interiores del negro. Tecnicamente son casi lo mismo. No se aplicaron eso. Pero es lo mismo. No, pero yo digo esto. Esto. Las sillas no. Las sillas no son... Estas no son re caros. Pero Cristian viaja mucho. Por lo tanto, estas sillas son más cómodas que las re caros para viajes largos durante los días. Y automáticos. Pero transmisión 10 cambios. Una jodida hostia. Esta cabrona. Las lucecitas como siempre. Nunca me canso de verla. La realidad es que el carro está bien lindo. Ahora la pregunta es... Hagan sus apuestas en los comentarios cuánto dura este carro. Sí. Desde ahora. Hagan sus apuestas. Cuatro meses. Cinco meses. Seis meses. Cristian dice que va a durar seis meses. Ocho meses. Ocho meses. Cristian acaba de decir que va a durar ocho meses. ¿Cuáles son los chances de que duren ocho meses? Nada más Dios sabe. Dios lo sabe. Dios sabrá cuánto va a durar. El primero que la pegue le regaló una camisa del canal. Este cabrón no existe. Exacto. Tú la vas a pagar. Es lo que me estás diciendo. Yo voy a... Ah, Cristian ya sabe. El primero que la pegue. Que ponga meses. Que va a durar el carro. Cristian va a mandar. Me va a pagar. Para hacer las camisas del canal. Y le vamos a regalar... Ah, no, no, no. Una camisa porque uno la va a pegar. Ah, exacto. Me va a decir dos meses que dura el carro. Ok. Pues una camisa nada más. Ahí sí. Ahí está realístico. Y Cristian va a ser el que va a pagar el chipping. O sea, esa camisa. Para donde sea que vaya a ir. Se lo dijo Cristian. No lo dije yo. O sea, pueden pegarle. Eso no es problema mío. Cristian es el que lo dijo. Ya lo sabemos. Vamos a abrir a sacarle ese cantacito. A ver si lo logramos sacar. El carro está bien lindo. Las doble colitas. ¿Vas a tintear los focos? No, ya tengo los del frente. No los traje hoy. Ah, ok. Sí, pero los tienes. Mañana podemos hacer eso. Estás buena. Estás buena. O el día que monte los aros. El día que monte los aros. Pues hacemos eso también. Sí, yo creo que el sí que fue montado hoy. ¿Que los aros? No. ¿Te acuerdas que tenía el blanco? El tipo todavía los tiene y me los ofreció. ¿Qué blanco? No están blancos. Los primeros que tenía. Los aros prestados. Ajá, ajá. Y quizás se los ponga este. Ah, ok. El sticker es tú. Para tapar esto. Ah, ok. Está bien. Ah, ya yo entiendo lo que tú dices. Sí, es que a Cristian no le gusta esto amarillo. A él le gusta siempre blanco o negro. Sí, se me olvidó eso. Pues nada, mano. El carro está bien lindo, mano. Que te lo disfrutes lo que te dure. Obviamente, pues la próxima corridita va a ser en esto. Cuando salga un carro mío. ¿Qué? Cuando salga algún carro mío. Sí, cuando salga algún carro mío. Porque conste que él está colocado. Cuando vamos a hacer una corrida. Pues no puedo hacer una puñeta. Hasta que o el Cobra esté arreglado. O el Crossfire esté terminado. Ni no puedo hacer ninguna corrida. Pero de cantazo. Entonces habría que probar contra el Cobra. Ya que el Cobra corrió contra el blanco. Yo entiendo que estábamos ahí, ahí. Yo te ganaba porque tú le quitabas. Exacto. Pero yo te gané en una con todo. Y que estaba limitando. Ah, porque ya están llevados. Digo, sí. Mala mía. El tipo que estaba en el carro de Cristian. Pero arreglado. Yo creo que le iba a ganar en toda. Arreglado. En buenas condiciones le iba a ganar en todas. El Cobra al blanco. Pero en este no creo. En este yo creo que va a... El punto es que yo creo que el Gris es más rápido. Número uno es automático. Versus el blanco que era estándar. Y número dos, obviamente. Es la transmisión de 10 cambios. Mano, que está estúpida. Porque yo estoy 100%. Nosotros sabemos que el Crossfire era más rápido que el blanco. Pero es que esta transmisión está cabrona. Estos jodios putas mierdas de carro. Tienen el mismo cabrón motor. Sí, pero así fábrica, honestamente, honestamente, yo no veo el Crossfire como que sacándote nada. O sea, a lo mejor me quedo al lado. Ya. Y eso es tú estando fábrica. Exacto. Pero un intento de carro. Cabrón es que estas transmisiones son un injerto. Están estúpidas. Estos 10 cambios están ridículos. Es el mismo carro, distinta transmisión. Y los carros bajan una ridiculez en el cuarto de milla. Espera, en los comentarios, ¿qué color deberíamos de pintar los calipers? Esa es buena. Yo digo... Digo, es que tú piensas rapear el carro, mano. No, rojo no. Yo no voto a rojo. Digo, pueden comentar, obviamente, qué color piensen que deberíamos de pintar los calipers. Ya que parece que el dueño anterior mandó a como que quitarle todo el clear. Solo podríamos... Lo podemos pintar nosotros y lo vamos a pintar nosotros. La pregunta es, ¿qué color? Porque él quiere rapear el carro. O tú no sabes qué color tú vas a rapear el carro. O si lo vas a rapear de un color. El crochet. Ah, exacto. A lo mejor el carro se va a quedar gris. ¿Qué color de calipers? ¿Ustedes creen que se vería cool con esto? Porque el problema es que vas a tener que combinar todas las otras cosas después alrededor de ese color. Plata, azul, negro. Azul yo creo que se vería cool. Un cojón en el azul no eres. Es que el negro entonces se pierde. ¿Cuál es el punto de... Para negro dejarlos así? Un azul... Se joda, blanco. Qué raro que me llega un vecino presentado todavía. ¿Verdad que sí? El vecino presentado no ha llegado. No, cállate que todo el mundo dijo en el video de HHR que echamos lo del líquido ese donde no era. Yo dije, claro, eso no fue culpa mía. Eso no fue culpa mía, eso fue culpa de él. Por lo tanto, si el motor vuela en canto, es culpa de él. Yo estoy esperando llevarle el agua a Rami para preguntarle, Rami, ¿por aquí se puede echar esta mierda? Cuando él me diga que sí... ¿Pero dónde te lo echaste? Por un vacuum line que nosotros chequeamos que estuviera chupando. Volvemos a lo mismo, mi gente. No fue idea mía, fue idea de él. Él ya dijo que le metemos un 2JZ. Él va a pagar por el 2JZ. ¿Qué tiene hecho? Va a pagar la boca. Ah, esos problemas de él. Pero nada, ya saben. Dejan un comentario de qué color piensan para los frenos. Y dejan un comentario de lo que piensan del carro. Dejan un comentario diciendo cuánto tiempo va a durar, Cristian, con este carro. Esa es bien importante. Una camisa. No sé cómo puñeta va a ser la camisa. No tengo ni la menor puta idea cuál va a ser el diseño. Pero va a ser una camisa. Entonces ya saben que Cristian les prometió a ustedes una camisa. Súper, rando. Es decir, el GZ sigue jodiendo que a los 5.000 tengo que regalar camisa. No voy a regalar un carajo. Lo que voy a regalar. No he podido. Que conste que ya entregué dos de las 10 gorras. De los subscribers que se ganan las 10 gorras, entregué dos. Me falta entonces mandar la primera para ver. Porque iba a mandarla por DHS y no pude. Por eso tengo que regalar eso. Pero nada. Tienes que mandar muchos saludos a tus seguidores. Eso me recuerda. Un saludo a Luis que me mandó unas fotos de Guatemala. ¿Era de Guatemala? Sí. Sí. El punto es un saludo a Luis. Que me mandó unas fotos de los carros de los Mustangs de él y de la familia. Que están cabrones. Y un evento de Mustangs al que fue. Estaba bien cool. De verdad que sí. Chévere. Un montón de New Edges por todo Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué? ¿Por Guatemala? ¿Por un evento Mustangs? Sí. Yo me atrevo a ir a Guatemala. Sí. Sí. Felizmente yo iría a Guatemala. ¿Puedes ir a invadizados? No me atrevería a ir a otros lugares. Pero sí me atrevería a ir a Guatemala. ¿Qué putas? Que siempre van a haber putas asumo yo. ¿Qué digas? ¿Para Guatemala es qué? Regresando al tema de hoy. Cabrón Mustang. Cabrón Mustang. Están bien lindos. So. Felicidades en tu nuevo adquisición. Y espero que dure más de cuatro meses. Cuatro meses va a durar felizmente. Desde ahora les hago la vida fácil. No piensen en dos meses, un mes. Tienen entre seis meses y ocho meses. Ahí es que tienen que adivinarla. Tú sabes. Yo creo que esa es la apuesta. Seis a ocho meses. Daría cursos un jojón de gente apuesta. Esto dura el siete meses. ¿Y tú vas a tener que mandarle una camisa? Todos esos cabrones. Como que yo dije bien claramente el primero. Ah, el primero. O sea, tú vas a ver en los comments del primero que comentes. No, entonces yo voy a tirar un screenshot a todo el que ponga. Pero si pone cuatro. Ajá. Y el primero que dice cuatro, el video es screenshot. Ok. Y así sencillamente. Dime si esto porque tú siempre llegas temprano a los videos. Se acabó el cachondeo que he llegado yo. Ahí. Pues está bien lindo, mano. De verdad que sí. Vamos a ver ya lo del cantacito ese ahora. O sea, vamos a ver aquí. Vamos a ver si de la primera tenemos una buena suerte hoy. Yo creo que a lo mejor de dos o tres. Ay, no jodas, se salió. Me cago en nada. Después que... No, tú vas a... No, tú vas a... Sí, yo estaba subiendo. Vamos a ver cuánto saco. Pabulín, yo no hago nada ¿De qué? Yo no hago nada ¿De qué? Ah, quedó un poquito pegado aquí Yo lo saco ahora ¿Qué fue el golpe? Ajá Oh, maricón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? Queda una... Queda un micro aquí Eso pega, tengo que sacar esa pega aquí Y... Pero realmente es una... Es una mierda aquí Yo lo trato uno más Ahí yo uno más chiquitito A ver, entonces tengo que buscar el más chiquitito Ahí, ahí, ese puntito que ustedes ven ahí Ahí Lo saco ahora Pero para que tú veas, papo Voy a ir a montar tu propio taller Va a ser mejor que esto no es un taller Por lo tanto, como siempre Gracias por ver Y ya saben que de lunes a domingo estamos cerrados Pero los lunes a veces no abrimos Bueno, mi gente Estamos sacando ahora Un último puntito que quedó Lo vamos a sacar Pero ya está tardeciendo Aunque mi sexto sentido me dice Que el vecino averiguado llega allá mismo Mala mía Mi instinto maternal me dice Que el vecino averiguado llega allá mismo Por lo tanto, vamos a intentar Le sacar esto lo más rápido posible Para que él no llegue aquí Y vea Y le echamos el líquido Para limpiarlo el trotter Por donde no va Y jodemos todo el motor del Mustang Por lo tanto, no vamos a... Vamos a echarle gasolina por el intake Para ver cómo funciona todo eso Después que... Para darle más caballaje Eso es para que el carro respire mejor Pero ya saben Dejen un comentario Que piensan sobre el carro Que piensan de cuál es el color Que deberían de pintar los calipers Y que piensan De qué debería rapear el carro Y que piensan Cuántos meses va a estar con el carro Y que piensan De la camisa que Cristian prometió Que va a mandar a hacer Y... Nah Ahí los voy a dejar El carro está bien chulo Que lo disfruten Está ahí en la esquina Sacándole pega A las cositas esas que usamos Para sacar los cantazos Pero... Mano, espero que les guste La realidad es que está bien chulo, mano Este carro... Este carro va a correr con un cojón Cristian se va a curar con este carro bien cabrón En la pista, en todos lados Se va a curar bien cabrón Pero ahí los voy a dejar Por lo tanto Como siempre Ya saben Gracias por ver Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!